Solo Thiago, ojo la pelota, suelta el balón para Marcaro y Arzobal regala para Rodrigo, Gae! Gol, 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 Gae! Gol! De España! En una jugada atolondrada, en una jugada en la que los futbolistas de Isla El Feroe reclamaban incluso una posible mano en la recuperación de pelota en la frontal de un futbolista español, creo que Thiago al final recuperamos y es Thiago desde el suelo el que habilita a Yarsobal en posición correcta, en el mano a mano con el portero el delantero de la Real Sociedad decide regalarle el caramelo para Rodrigo Moreno que a puerta vacía, con pierna izquierda, un metro por delante del punto de penalti anota el primero para España, marcó España, fabricó desde el suelo Thiago asistió Yarsobal, ejecutó Rodrigo Moreno ya estamos por delante en el 14 de la primera parte España 1, Isla El Feroe 0 Sí, 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 además que seguramente se esperaba otra respuesta de estas selecciones hoy Rumaniel ha ganado 1-0 solo a Malta Espera, espera que viene Rodrigo, Rodrigo Moreno le pega a Rodrigo Gol, 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 gol posición correcta. Partió desde banda derecha. Se puso para pegarle de zurda desde el piquito. Ejecuta Rodrigo. Creo que la bola no iba adentro, pero toca me parece que en Henderson. Va en la espalda del futbolista de Islas Feroe. Despista al portero y se convierte en el segundo de España. Marcó España. Para mí el tanto de Rodrigo Moreno, por tanto el segundo de su cuenta particular en el cinco y medio de la segunda parte. España dos. Islas Feroe cero. Balón que toca Thiago. Thiago, Rodrigo. Thiago, Thiago en apertura. Manda derecha. Pelota para Carvajal. Carvajal, Thiago. Qué buena la jugada la pone Thiago. El remate de Alcácer. Gol. Este tiene gol. Gol, 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 gol. Gol. De España. La jugada triangulación perfecta. La pelota de Thiago, Thiago, Carvajal, Carvajal, Thiago, Thiago a pura línea de fondo. La pone en horizontal al borde de la chica y allí Paco Alcácer con un toque sutil de primeras. No necesita mucho más el delantero español del Borussia Dortmund para embocarla. Anota el tercero y el segundo en dos partidos del delantero que juega en la Liga Germana. Lo fabricaron entre Carvajal y Thiago. Maravilloso el último pase de Thiago para el remate de Paco Alcácer. Prácticamente con el 90 cumplido anotamos el tercero. España 3. El tercero de Paco Alcácer. Isla Feroe 0. Gallal a pisa. La pone Gallal. Remate de Alcácer. Gol. Gol, 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 gol. ¡Qué poco necesita para embocarla Paco Alcácer! Gol de España, gol de Alcácer. La jugada por banda izquierda. La pone Gallal. Tocadita ante la mirada pasiva del lateral derecho de Isla Feroe. Y en una maniobra fantástica. De listo. De delantero a centro. De killer. Alcácer deja con el molde al central y al portero. Y con un toque de cabeza al primer palo. Anota el cuarto para España. Marcó Alcácer. Dos de Rodrigo Moreno. Dos de Alcácer para el 4-0 de momento en el marcador. España 4. Isla Feroe 0.